Para ti, ¿cómo fue pasar de ser una persona desconocida, anónima, a de repente, pues que todo el mundo te conozca, pasar a estar en los medios y además en un sitio tan mediático? Porque entraste muy joven en el mundo. 18 años. 18 años, pero es verdad que yo en ese aspecto ya estaba muy educada a nivel los medios de comunicación, atender a prensa y demás, porque yo ya me dedicaba al espectáculo. Claro. O sea, yo era baby drag de los nueve añitos y era una drag queen, tal no sé cuánto, entonces no me vino grande. Lo que sí me vino fue a lo mejor el hecho de que ya no tenía la vida normalizada como la tenía antes, o sea, no tenía el mismo entorno, no tenía a mis amigas de toda la vida y me pasó factura a los siete meses. A los siete meses cuando yo me di cuenta de que no iba a disfrutar de los carnavales como los disfrutaba antes, porque tenía una agenda que ya me habían cerrado sin yo saberlo y de repente me vi en una situación de en plan, no, apago el teléfono y aquí dejo tiro a todo el mundo. Y lo hice estando en Fuerteventura. Y ahí es verdad que mi madre tuvo una conversación conmigo muy buena que me hizo recapacitar, que me dijo, llevas toda tu vida desde los nueve años siendo artista, subiéndote un escenario, te ha llegado esta oportunidad y la estás desperdiciando con esta actitud. Tienes que pensar en proyectar más de ti y lo que tú quieres. Y ahí dije, ostras, es verdad. O sea, si yo he entrado, me ha venido esto y lo puedo reconvertir en algo positivo para mí, para mi profesión, para mi trayectoria, pues bien. Entonces ahí fui más de decir, vale, pues me voy a organizar yo. No quiero que nadie me diga qué tengo que hacer, dónde tengo que ir. Es que no era consciente de nada. Es que eras muy pequeña. Y además también es verdad que cuando sales de estos concursos, como que luego tienes como contratos, que firmas al principio, que durante un tiempo te comprometen. Entonces tienes que cumplirlos. Exacto. Y ahí supongo que era como rollo bolos discotecas. Bueno, los bolos. Es que yo recuerdo salir de la casa y yo tenía el año encerrado de bolos. O sea, el año. Qué fuerte. O sea, no había ni una fecha que yo dijera, mira que es el cumple de mi abuela y tengo que estar con ella. No, mi amor. O sea, tú ya habías firmado un contrato con un representante y ellos te habían gestionado toda una agenda y a lo mejor no era un bolo. Era doblete, triplete. Te ibas de una ciudad en un coche a una hora a la otra porque hacías un doblete. Y claro, yo tenía 18 años, que es verdad que me gustaba el espectáculo, que me gustaba tal y que no era el típico bolo a luso porque yo se me que llevaba un bolo, cogía el micrófono y yo quiero cantar. Y cantaba, ¿sabes? Entonces era como todo el mundo flipando, como plan, hostia, esta tía ha cogido el micrófono aquí porque no era el típico de, tácate una foto conmigo, ¿no? Yo quería mi show y me lo pasé bien, pero en verdad hay cosas que tú dices, cuidado, porque en el fondo eso te toca mucho la cabeza, ¿eh? O sea, yo sí lo que tengo claro es que cuando se habla de lo de los juguetes rotos, de que se acabas con el fracaso por haber entrado en un reality, que pasas al olvido, yo creo que también la clave está en que nunca puedes tener objetivos programados por el hecho de haber estado en un reality. O sea, si tu intención es entrar en un reality para quedarte de colaboradora de televisión, ahí hay un fracaso, ahí estás siendo una persona que acabará en el olvido y tú misma pagarás frustraciones donde puedes acabar con una depresión, con un montón de cosas horrorosas por el hecho de que a ti te engatusó ese mundo. Pero realmente si tú entras, vives la experiencia y luego retomas tu vida normalmente y lo vas atribuyendo a tu vida, eso es una fantasía, ¿sabes? Porque no te va a hundir en la miseria porque en verdad hay gente que yo conozco de reality que está muy mal, pero muy mal de desahuciados en la calle durmiendo y tú dices, fue leyenda viva de este país. Es que realmente, a ver, sobre todo las primeras ediciones de este reality y tal, el nivel de fama, bueno, ya no hablamos de la primera edición que fue un fenómeno televisivo. Que fue un poco como con OT, que tampoco se les acompañó psicológicamente, pasaron de gustar a también tener un montón de gente que los odiaba y encima como, bueno, como la frustración de por qué esta persona es famosa si no hace nada en la casa, ¿sabes? Como que está viviendo y te cae bien y lo que sea. Entonces como que tú hay un doble filo que luego eran como muy odiados y luego, de hecho, lo han contado muchos que de cara a encontrar trabajo sí que es el trabajo de cualquier tipo, ¿no? En televisión. Yo le doy a las personas a los realities en plan, ¿qué estudias? ¿a qué te dedicas? Cuando me contestan le digo, pues no vayas, porque si no, no vas a conseguir trabajo en tu vida. Claro. Porque es así. O sea, a mí cuando me dicen, es que tú tienes los 10 días de televisión más rentables del mundo, llevas 15 años viviendo de ti, yo me dedicaba a esto antes de entrar al hermano. Claro. O sea, era mi trabajo, mi profesión, era artista de cara al público, me conocía la radio, me conocía la tele, me conocía el mundo. Te conocías en medio. Exacto, pero si tú eres ingeniero aeronáutico y te metes en gran hermano, pues no te van a llamar para ser ingeniero aeronáutico. ¿Me estás entendiendo? Lo total. Entonces, ahí es donde está el factor de si compensa o no compensa. O sea, yo creo que a una persona con un futuro brillante siendo estudiante, no le compensa entrar en un reality. Ahora, si eres farandulera, artista y te encanta el medio de comunicación, métete en un reality porque te va a proyectar y si tienes talento vas a durar. Porque yo siempre lo digo, digo, yo hace 15 años que entré en gran hermano. 15 años que entré en un reality, pero el talento no me lo he dado ahora de hermano. 10 días. No, claro. ¿Qué es eso? ¿Tú solo estuviste 10 días? Yo me echaron la primera. Y te repescaron después. La primera repescada de toda la historia de todos los grandes hermanos. Y te echaron después otra vez. ¡Por bocas! No, abandoné. Pero no había sido que habías contado cosas de fuera. No, no, abandoné porque llegó mi abuela. Ah, yo pensaba que habías contado cosas. Y me dijo, no, yo, es que no eres mala. Y yo dije, ¿soy mala, abuela? Claro. ¿Soy mala? Me voy. Y me fui. Y cuando salí mi abuela me dijo, ¿cogiste ese mensaje? Dije, sí, lo cogí. Claro. Es que es verdad, ¿eh? Que, bueno, porque... Es que, madre mía, ¿cómo puede ser? Mira, lo que tú decías de la televisión y de cómo se proyecta. ¿Cómo puede ser que yo en un mismo reality estuve 10 días y fui el icono más famoso de la televisión? Todo el mundo se hablaba de mí. Y cuando volví a entrar era la persona más odiada, más repelente y nadie me quería. En un mismo reality. Para que tú veas cómo es la proyección de una persona de cara a los medios de comunicación. Y cómo va cambiando la opinión pública. O sea, no es lo mismo que te pongan de graciosa y divertida a que te pongan con tus frases más desafortunadas y más horrendas. O sea, es que en el fondo cuando me dicen, gran hermano, ¿es un tongo? ¿Está manipulado? No. Pero si es verdad que potencia la imagen de ciertas personas. Es decir, si yo quiero que tú seas una víctima, tus imágenes van a ser de víctimas. Si yo quiero que tú seas la mala de la edición, tú vas a ser la mala de la edición. Y en gran hermano, el éxito es el casting. O sea, el casting. Porque te aseguro que el casting es... Yo odio las personas que tienen un piercing en las cejas y un tatuaje en el brazo. La chica con el tatuaje en el brazo y el piercing en la ceja. Me encantan los italianos de pelo surfero rubio. El chico... Es como que te meten en una casa con lo que más odia y con lo que más te gusta. Y evidentemente saben perfectamente desde el minuto uno quién va a hacer match con quién, quién va a pelear con quién, quién no va a cuadrar con quién. Eso lo saben ellos desde el minuto uno. Claro. Pero y para eso no tienes que estar muy preparada psicológicamente. Porque me parece que puede minarte bastante la autoestima. Sobre todo eso, el momento de proyección máxima de tanta gente opinando sobre ti. Exacto. Y luego la bajada porque evidentemente dejan de comentar todo. En mi época no había redes sociales, ya ves. Porque hoy en día yo creo que las redes sexuales... ¿Sexuales? Las redes sexuales también. Es que como tengo OnlyFans... No, broma. Que las redes sociales son un arma de doble filo. Porque está muy guay. A mí me encanta. Me entetiene sobre todo las cuentas creadoras de contenido, de memes, de risa. Pero es que luego hay unas que proyectan unos odios, unas inseguridades, unos miedos, unas frustraciones que en verdad no solo la estás disparando a la persona que se la dedica, se la estás disparando a muchas personas que a lo mejor se sienten identificadas con esa persona que tú estás poniendo. Es decir, cuando tú me atacas a mí por ser una mujer transexual, hay muchísimas transexuales en su casa que están sintiendo el miedo de que le pueda pasar lo que tú me estás haciendo a mí. Entonces, quieras o no, frustras a las personas porque dices, uff, estás muy valiente porque se estás poniendo a esto, pero yo soy incapaz. Y lo que haces es que ameas más a las personas. Entonces, no puedes hacer eso. Yo porque a mí me la suda directamente, ¿sabes? Yo, mira, mi psicóloga, que antes de ayer me dijo, te tengo que ver a ti cuando tú me necesitas porque tienes una educación basada en un conocimiento de psicología tan fuerte que, claro, me viene desde mi casa, desde mi madre, desde el hecho de cómo me tengo que afrontar a la vida ante esos ataques, ante tal. A mí me educaron así. No todo el mundo tiene la suerte. Pero a mí que la psicóloga me hubiera dicho, tienes unos conocimientos de psicología tan fuertes y tan válidos, dice que tú sola tienes el botón de reset y te lo quitas y no te afecta. Y le digo, claro, pero es que en verdad me educaron así. A mí mi madre me educó a que te han llamado, ¿qué? Cállate, muchacha. Y entonces no me afectaba. No es lo mismo como si en tu casa insultan a una persona por tener una condición sexual o una orientación sexual y encima humillas a tu... En tu casa es como que humillante, te acaban de llamar eso. Eso es peor. Claro, claro. Porque eso encima le estás dando la razón a quien maltrata y encima le estás haciendo sentir más vulnerable porque en su casa no siente respaldo. Entonces hay que tener cuidado con todo, porque lo que proyectamos no solo afecta a la persona, afecta a un núcleo de personas que se pueden sentir identificados con esa persona. Gracias. 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 Gracias.